¿Qué harías si creyeras que una fuerza maligna se ha apoderado de ti o de alguien que conoces? ¿A quién acudirías para pedir ayuda? ¿Qué medios usarías para librarte de ese mal? Acompáñanos y descubramos juntos sobre este antiguo ritual. Te invitamos a dejarnos tus intenciones en los comentarios y suscríbete a nuestra comunidad. Breve historia del exorcismo El exorcismo no es exclusivo de la Iglesia Católica, ni tampoco es una invención moderna. Desde tiempos remotos, diversas culturas y religiones han recurrido a rituales, oraciones, amuletos, talismanes y otros medios para protegerse o liberarse de las influencias malignas que se creían responsables de causar enfermedades, desgracias, conflictos o pecados. El cristianismo, como heredero de la tradición judía, también reconoce la existencia y la acción del diablo y de los ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y que buscan hacer el mal y alejar a las almas de la salvación. Los evangelios narran varios episodios en los que Jesús expulsa a los demonios de las personas poseídas, mostrando así su poder y su misericordia. Los primeros cristianos, que vivían en un contexto de persecución y de paganismo, también practicaban el exorcismo como una forma de afirmar su fe y de combatir el mal. De hecho, el bautismo, el sacramento de iniciación cristiana, incluye una renuncia al diablo y a sus obras y una oración de liberación de las influencias malignas. Con el crecimiento y la consolidación del cristianismo, el exorcismo se convirtió en una práctica cada vez más regulada y reservada a los sacerdotes autorizados por la iglesia. En el siglo XVII, la Iglesia Católica estableció el primer rito oficial de exorcismo, llamado Rituale Romanum, que permaneció prácticamente inalterado hasta finales del siglo XX. Este rito consiste en una serie de oraciones, bendiciones e invocaciones en el nombre de Jesucristo, que ordenan al demonio que salga y deje en paz a la persona poseída. El rito también incluye el uso de agua bendita, crucifijos, imágenes sagradas y otros signos de la presencia de Dios. La Iglesia Católica es muy prudente y exigente a la hora de diagnosticar y tratar la posesión demoníaca y requiere la intervención de expertos médicos, psicológicos y espirituales para discernir cada caso. Además, la Iglesia ha revisado y actualizado el rito del exorcismo en el año 1999 para adaptarlo a las nuevas circunstancias y a las necesidades pastorales de los fieles. El exorcismo es, por tanto, una realidad que forma parte de la historia y de la doctrina de la Iglesia Católica, pero que también plantea muchos interrogantes y desafíos. ¿Qué es la posesión demoníaca? La posesión demoníaca es un fenómeno que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos antiguos. Se trata de la creencia de que un espíritu maligno puede tomar el control del cuerpo y el alma de una persona, privándola de su libertad y sometiéndola a su voluntad. ¿Qué es lo que lleva a un demonio a poseer a alguien? ¿Cómo se puede reconocer a un poseído? ¿Qué se puede hacer para liberarlo? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder. Según la doctrina de la Iglesia Católica, los demonios son ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Estos seres, llenos de odio y orgullo, buscan hacer el mal y alejar a las almas de la gracia divina. Una de las formas en que lo hacen es mediante la posesión, que consiste en invadir el cuerpo de una persona y actuar a través de él o en su lugar. El demonio puede entrar en el cuerpo por diversas causas, como por ejemplo, por un pacto con el diablo, por una maldición, por una práctica ocultista o por una debilidad espiritual. La posesión demoníaca se manifiesta de diversas formas, según el grado de influencia del demonio y la resistencia de la víctima. Algunos de los signos más comunes son los siguientes. Cambios repentinos y extremos en la personalidad, el comportamiento, la voz y el aspecto físico de la persona. Conocimiento de lenguas, hechos o secretos que la persona no podría saber por medios naturales. Fuerza sobrehumana, agilidad o resistencia, que superan las capacidades normales de la persona. Aversión a lo sagrado, como crucifijos, agua bendita, imágenes religiosas o lugares de culto. Blasfemias, insultos, amenazas o burlas dirigidas a Dios, a la Virgen, a los santos o a los sacerdotes. Reacciones violentas, agresivas o autolesivas, que pueden causar daño a la persona o a los que la rodean. Fenómenos paranormales, como levitación, telequinesis, materialización de objetos, aparición de marcas o heridas en el cuerpo, etc. Estos signos, sin embargo, no son definitivos ni exclusivos de la posesión, ya que pueden tener otras causas naturales o psicológicas. Por eso, la Iglesia Católica recomienda un discernimiento cuidadoso y prudente antes de afirmar que una persona está poseída. Para ello, se requiere la intervención de un sacerdote autorizado por el obispo, que se llama exorcista, y que debe contar con la ayuda de médicos, psicólogos y otros expertos que puedan descartar otras posibles explicaciones. El exorcismo es el ritual que la Iglesia Católica utiliza para expulsar al demonio del cuerpo de una persona poseída. Se trata de una oración de autoridad, en el nombre de Jesucristo, que ordena al demonio que salga y deje en paz a la persona. El exorcismo se realiza siguiendo un rito establecido, que incluye la lectura de pasajes bíblicos, la invocación de los santos, la aspersión de agua bendita, la imposición de manos y la señal de la cruz. El exorcismo puede durar desde unos minutos hasta varias horas, días o incluso años, dependiendo de la resistencia del demonio y de la fe de la persona. Durante el exorcismo, el demonio puede manifestarse de diversas formas, como por ejemplo, hablando, gritando, llorando, riendo, bostezando. El exorcismo termina cuando el demonio sale del cuerpo, lo que se reconoce por signos de paz, alegría y alivio en la persona. La posesión demoníaca es un fenómeno real, pero también raro y excepcional. La iglesia católica advierte de no caer en el error de atribuir al demonio todo lo que ocurre en el mundo, ni de tener una curiosidad morbosa o una fascinación enfermiza por este tema. Al mismo tiempo, recuerda que el demonio no es una fuerza impersonal o una simple metáfora del mal, sino un ser personal y real, que odia a Dios y a los hombres, y que busca nuestra perdición. Por eso, la iglesia nos invita a estar vigilantes y a luchar contra el demonio con los medios que Dios nos ha dado, la oración, la penitencia, la eucaristía, la confesión, la caridad y la humildad. Así, podremos resistir al maligno y vivir en la libertad de los hijos de Dios. El rito del exorcismo El rito del exorcismo es el conjunto de oraciones, gestos y símbolos que la iglesia católica utiliza para expulsar al demonio del cuerpo de una persona poseída. Se trata de una forma específica de oración que la iglesia usa contra el poder del demonio, siguiendo el ejemplo y el mandato de Jesucristo, que liberó a muchos de la opresión del maligno. El rito del exorcismo es una manera más de cuidar pastoralmente de las almas, ofreciéndoles la protección y la liberación que sólo Dios puede dar. El ritual consta de tres partes principales, la preparación, el exorcismo propiamente dicho y la acción de gracias. La preparación es el momento en el que el sacerdote exorcista se prepara espiritualmente para el combate contra el demonio y también prepara a la persona poseída y a los que la acompañan. El sacerdote debe vestir con sus indumentarias religiosas, especialmente una estola morada, que simboliza la penitencia y la conversión. El sacerdote debe trazar en la frente del poseído el signo de la cruz, que es el signo de la victoria de Cristo sobre el mal, y rociarlo con agua bendita, que es un signo de purificación y de bendición. El sacerdote debe rezar también algunas oraciones de protección y de liberación, invocando a Dios, a la Virgen María, a los ángeles y a los santos, para que asistan al poseído y lo defiendan del enemigo. El exorcismo propiamente dicho es el momento en el que el sacerdote ordena al demonio que salga del cuerpo del poseído, en el nombre de Jesucristo, que tiene todo el poder y la autoridad sobre el mal. El sacerdote debe usar también algunos signos y símbolos que expresan la presencia y el poder de Dios, como la imposición de manos, la señal de la cruz, la lectura de pasajes bíblicos, la invocación de los santos y el uso de objetos sagrados, como crucifijos, medallas o reliquias. La acción de gracias es el momento en el que el sacerdote agradece a Dios por la liberación del poseído y le pide que lo proteja y lo bendiga. El sacerdote debe rezar también por el poseído y por los que lo acompañan, para que se fortalezcan en la fe y en la caridad y para que perseveren en la gracia de Dios. El sacerdote debe dar también algunas indicaciones y consejos al poseído y a los que lo asisten, para que se alejen del pecado y del mal y para que se acerquen a los sacramentos, especialmente a la confesión y a la eucaristía, que son los medios más eficaces para mantenerse libres del demonio. El grito del exorcismo es, por tanto, un acto de fe y de amor que busca la gloria de Dios y el bien de las almas. Es un acto de fe porque reconoce que sólo Dios puede vencer al mal y que sólo en el nombre de Jesucristo se puede expulsar al demonio. Es un acto de amor porque muestra la misericordia y la compasión de Dios hacia los que sufren por la posesión demoníaca y porque muestra la caridad y la solidaridad de la iglesia hacia los que necesitan su ayuda y su oración. El rito del exorcismo es, en definitiva, un signo de esperanza que nos recuerda que el mal no tiene la última palabra y que Dios nos ha dado la victoria sobre el demonio por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Quiénes son los exorcistas y qué rol cumplen? Los exorcistas son los sacerdotes que tienen la misión de expulsar a los demonios de las personas que sufren una posesión demoníaca. Se trata de un ministerio especial que requiere una autorización del obispo y una preparación adecuada. Los exorcistas son los testigos, la voz y los embajadores de Cristo y de la iglesia ante quienes sufren a causa del maligno, con la tarea y el deber de anunciar a sus hermanos y hermanas afligidos por el demonio con su acción extraordinaria que son particularmente queridos por el corazón de Jesús, por su madre y por toda la iglesia. El papel de los exorcistas en la iglesia católica es muy importante ya que son los encargados de discernir y tratar los casos de posesión demoníaca que son una realidad que no se puede ignorar ni negar. Son los que aplican el rito del exorcismo, que es una oración de autoridad en el nombre de Jesucristo, que ordena al demonio que salga y deje en paz a la persona. Los exorcistas son los que acompañan y consuelan a la persona poseída y a los que la asisten, ofreciéndoles la esperanza y la liberación que sólo Dios puede dar. Son los que defienden y protegen a la iglesia y a la sociedad del poder y de la influencia del maligno que busca hacer el mal y destruir la obra de Dios. Los exorcistas son sacerdotes que ejercen su ministerio con fe, humildad y caridad, siguiendo las normas y las directrices de la iglesia. No actúan por su cuenta, sino que dependen de la autoridad del obispo, que es el que les concede el permiso para realizar los exorcismos. No se basan en sus propias fuerzas, sino que confían en el poder de Dios, que es el que actúa a través de ellos. Los exorcistas se entrenan para realizar su ministerio de forma adecuada y eficaz. Para ello, necesitan tener una buena formación teológica, espiritual y pastoral, que les permita conocer y comprender la doctrina de la iglesia sobre el demonio, el exorcismo y la posesión demoníaca. También necesitan tener una buena formación humana, psicológica y médica, que les permita discernir y tratar los casos de posesión, distinguiéndolos de otras causas naturales o patológicas. Además, necesitan tener una buena formación práctica, que les permita aprender y aplicar el rito del exorcismo, siguiendo las normas y las indicaciones del ritual romano y de la Asociación Internacional de Exorcistas. Los exorcistas se forman en diversos lugares y de diversas formas, según las posibilidades y las necesidades de cada uno. Algunos exorcistas se forman en cursos específicos sobre exorcismo, que se imparten en algunos países, como Italia, España, Hungría, Ucrania, Corea del Sur, Tailandia, Brasil, México y Argentina. Otros exorcistas se forman en seminarios, universidades o institutos de teología, donde se ofrecen asignaturas o materias relacionadas con el exorcismo y la posesión demoníaca. Otros se forman en la práctica, acompañando y aprendiendo de otros exorcistas más experimentados, que les enseñan y les orientan en su ministerio. Son, por tanto, unos servidores de Dios y de la Iglesia, que tienen una misión delicada y difícil, pero también noble y gratificante. Los exorcistas son unos hombres de fe y de oración, que se encomiendan a Dios y a la Virgen María, que son sus protectores y sus intercesores. Son unos hombres de iglesia y de comunión, que colaboran con los obispos y con los demás sacerdotes, que son sus hermanos y sus compañeros. Los exorcistas son unos hombres de caridad y de misericordia, que ayudan y que aman a los que sufren, que son sus hijos y sus amigos. Exorcismos famosos en la historia. El exorcismo es una práctica que ha despertado el interés y la curiosidad de muchas personas a lo largo de la historia. Algunos casos de exorcismos reales han trascendido las fronteras de la religión y han llegado a la cultura popular, inspirando libros, películas y series de terror. A continuación, te presentamos algunos de los exorcismos más famosos que han tenido lugar en la historia y cómo han influido en la cultura popular. El exorcismo de Anne-Eliese Michel, este es quizás el caso más conocido y polémico de todos. Anne-Eliese Michel fue una joven alemana que sufrió una posesión demoníaca desde los 16 años. Durante ese tiempo, transitó más de 60 sesiones de exorcismo que duraron más de un año. Anne-Eliese mostraba signos de aversión a lo sagrado, conocimiento de lenguas desconocidas y fenómenos paranormales. El fin de su vida fue causada por desnutrición y deshidratación y provocó un juicio contra los sacerdotes y los padres de la joven, que fueron acusados por negligencia. El caso de Anne-Eliese Michel inspiró la película El exorcismo de Amelie Rose, de 2005, que mezcla elementos de terror y de drama judicial. El exorcismo de Roland Doe, este es el caso que inspiró la famosa novela y película El exorcista, de 1973. Roland Doe es el seudónimo de un adolescente estadounidense que fue exorcizado en 1949 por varios sacerdotes católicos. Según los testimonios, Roland comenzó a mostrar comportamientos extraños después de que su tía le haya enseñado a jugar con una tabla o ouija. Roland manifestaba fuerza sobrehumana, conocimiento de lenguas antiguas, levitación y telequinesis. Los sacerdotes realizaron varios exorcismos en diferentes lugares, hasta que lograron liberar a Roland. El caso fue documentado por uno de los sacerdotes, que escribió un diario que sirvió de base para la novela de William Peter Blatty. El exorcismo de Clara Germán Azele, este es uno de los casos más antiguos y sorprendentes de la historia. Clara Germán Azele fue una joven sudafricana que fue exorcizada en 1906 por un sacerdote católico. Según los relatos, Clara fue poseída por el demonio después de hacer un pacto con él, cuando tenía 16 años. Clara mostraba signos de conocimiento de lenguas y secretos que no podía saber, aversión a lo sagrado, levitación, cambios de voz y de personalidad. El sacerdote realizó un exorcismo que duró dos días y finalmente, el demonio salió de su cuerpo y Clara se recuperó. El caso fue presenciado por varias personas, que dieron testimonio de los hechos. Estos son sólo algunos de los exorcismos más famosos que han ocurrido en la historia, pero hay muchos más que podrían contarse. Lo cierto es que el exorcismo es un fenómeno que no deja indiferente a nadie y que plantea muchas preguntas y debates sobre la realidad del mal, la fe y la razón. El exorcismo es, en definitiva, un reflejo de la lucha entre la luz y la oscuridad que se da tanto en el plano espiritual como en el humano. El debate actual sobre el exorcismo. El exorcismo es una práctica que genera controversia y debate en la sociedad actual. Por un lado, hay quienes lo consideran un acto de fe y de liberación que responde a una realidad espiritual que no se puede negar ni ignorar. Por otro lado, hay quienes lo ven como una superstición que se opone al progreso científico. ¿Qué argumentos hay a favor y en contra del exorcismo? ¿Qué posición tiene la iglesia católica al respecto? Los defensores del exorcismo sostienen que el exorcismo es una práctica legítima y necesaria, que se basa en la fe cristiana y en la experiencia de la iglesia como una forma de combatir el mal y de ayudar a las personas que sufren por la posesión demoníaca, que es una realidad que no se puede explicar por causas naturales o psicológicas. El exorcismo es, además, una forma de testimoniar el poder y la misericordia de Dios que actúa a través de los sacerdotes exorcistas, que son sus instrumentos y sus servidores. Los defensores del exorcismo afirman que se practica con prudencia y con respeto, siguiendo las normas y los criterios de la iglesia, que exigen un discernimiento cuidadoso y una colaboración con los expertos médicos y psicológicos. Señalan que el exorcismo tiene una larga tradición en la historia de la iglesia, que se remonta a los tiempos de Jesús y de los apóstoles y que se ha mantenido hasta nuestros días, con el apoyo y el respaldo de los papas y de los obispos. Los detractores del exorcismo argumentan que es una práctica obsoleta que se basa en el fanatismo. Según ellos, el exorcismo es una forma de negar o de encubrir los problemas reales que afectan a las personas, que tienen que ver con la salud, la educación, la justicia o la paz. Los detractores señalan que el exorcismo es una reliquia del pasado, que no tiene cabida en el mundo moderno, que se caracteriza por el pluralismo, el diálogo y el respeto de las creencias y de las culturas. La iglesia católica, ante este debate, mantiene una postura equilibrada y prudente, que reconoce la validez y la importancia del exorcismo, pero que también advierte de los límites de esta práctica. La iglesia católica afirma que el exorcismo es una oración de autoridad, que se realiza en el nombre de Jesucristo, que tiene todo el poder sobre el mal. Reconoce que el demonio es un ser personal y real, que odia a Dios y a los hombres, y que busca nuestra perdición. La iglesia admite que el demonio puede poseer o atormentar a algunas personas que necesitan ser liberadas. Se enseña que el exorcismo es un ministerio especial, que se reserva a los sacerdotes autorizados por el obispo y que se realiza con fe, humildad y caridad. La iglesia indica que se practica con discernimiento y con prudencia, siguiendo el rito establecido y contando con la ayuda de los expertos médicos y psicológicos y recuerda que es una forma más de cuidar pastoralmente de las almas, ofreciéndoles la protección y la liberación que sólo Dios puede dar. El exorcismo, por tanto, sigue siendo una práctica vigente y relevante en la iglesia católica, pero que también plantea algunos desafíos y oportunidades para el presente y el futuro. Algunos de los desafíos son evitar el sensacionalismo y la curiosidad morbosa que rodean al exorcismo, que pueden desvirtuar su sentido y su finalidad. Evitar el escepticismo y la indiferencia que niegan o minimizan la realidad del mal y del demonio. Que pueden debilitar la fe y la esperanza. Evitar el fundamentalismo y el integrismo que exageran o absolutizan la importancia del exorcismo, que pueden generar miedo y división. Algunas de las oportunidades son promover la formación y la información, que pueden contribuir a un mejor conocimiento y comprensión de esta práctica y de su doctrina. Promover el diálogo y la colaboración entre la espiritualidad y la ciencia. Que pueden aportar una visión más integral y más humana de la persona y de sus problemas. Promover el testimonio y la evangelización que pueden mostrar el amor y el poder de Dios, que nos ha dado la victoria sobre el mal por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Has tenido alguna experiencia que quisieras compartir? Déjanos tus comentarios e intenciones y suscríbete a nuestro canal para más contenido.